¡Hola bellas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un Q&A para responder pues las preguntas frecuentes que me preguntáis en mis redes sociales, en YouTube. Voy a estar tratando de hacer el máximo posible para que no sea un vídeo muy largo, pero poder responder preguntas. Por cierto, si te gusta este maquillaje lo vas a poder ver en el próximo vídeo. Es el maquillaje de San Valentín versión día. Así que bueno, espéralo muy pronto y vamos allá con el Q&A. Para aquellas que me vayáis a preguntar de dónde es esta camiseta, es de H&M y pone Girls Bite Back. Y significa que las chicas muerden de vuelta. O sea, si le haces a alguna chica te va a morder de vuelta, ¿ok? Girl Power. Esta foto de Q&A la puse el 17 de noviembre. Es esta de aquí. Y he encontrado que hoy era el día perfecto para responder a las preguntas. Así que vamos a ir a los comentarios y voy a ir contestándolas. Maika Styles me pregunta... Hola Bella, saludos desde España. Mi pregunta es, ¿por qué te fuiste a Miami? Si eres una de mis veteranas, ya vas a saber cuál es la respuesta a esa pregunta. Y yo llegué a Miami hace ya 6 años, cuando tenía 20 o 21. Y me mudé aquí con mi familia, por trabajo de mi padre tuvimos que vivir aquí. Y entré a la universidad, estudié una carrera de moda que se llama Fashion Merchandising. Y son 4 años de carrera. Ya me gradué. Y bueno, pues aquí conocí a mi marido y ya hice toda mi vida aquí. Y es por eso que mis padres están en Alemania, porque viven allá ahora. Y toda mi familia vive en Europa, en España. Así que aquí solamente tengo a mi esposo, pero eso es suficiente. Shanice04 dice... Mi bella preciosa, ¿qué recomiendas para personas que quieran comenzar en YouTube? ¿Cuándo vienes para Puerto Rico? Pues no sé cuándo voy a ir a Puerto Rico. La última vez que fui estuvimos las navidades pasadas. No estas, sino las otras. Pero ya sabéis, yo soy medio boricua, como yo digo. Soy españolriqueña. Mi esposo es de allá. Así que viajo muchísimo a Puerto Rico. Y es un país que me encanta, pero no sé cuándo voy a poder ir. Contestando tu pregunta sobre qué recomiendo para las personas que quieran empezar un canal de YouTube. El requisito número uno, y es el que más te vas a tener que ir recordando constantemente, es la constancia. Tú, si vas a empezar un canal, tienes que ser constante, porque si no eres constante, el canal no va a crecer. No te creas que es... Si por ejemplo es de belleza, no te creas que es... Me voy a sentar y me voy a hacer maquillaje en frente de una cámara y lo voy a poner y voy a tener éxito y eso. No. Tienes que seguir un horario, seguir unas pautas. Si tú empiezas con la calidad, tienes que ir desde esa calidad, mejorando. No puede ser que un día tú grabes un video con una cámara, que otro día grabes un video con una cámara de menos calidad, o que una semana hagas tres videos, luego pasen dos semanas y no hayas hecho ninguno. Tiene que haber una constancia en la calidad y en el contenido. También tienes que pensar que esto es un trabajo, no es como un trabajo. Es un trabajo, sobre todo si quieres a largo plazo poder llegar a vivir de esto, tienes que ser constante. Y a veces yo no tengo ganas, ya sabéis que trabajo muchísimo, no es solamente mi único trabajo. Y tengo que esforzarme y obligarme a grabar, porque los videos tienen que estar ahí para vosotras. Andreina FD dice, hola Eva, me encantan tus videos. Me pregunta, si tuvieras tres deseos, ¿qué escogerías? Si tuviera tres deseos, ¿qué escogería? Pues lo único que yo, me imagino que todo el mundo en la vida lo que no quiere es sufrir. O sea, si pudieras coger tres deseos así súper ultra mega deseos, sería ser feliz, no sufrir y uno así más materialista como para coger uno, sería... Tener una casa con jardín. RosyGP1204 me pregunta, ¿cómo aprendiste a maquillarte tan lindo? Me encantan tus videos. Bueno, pues esa es una pregunta que no sé si todas lo saben. Yo aprendí viendo tutoriales de YouTube, así como tú estás viendo, así aprendí yo. Hace seis años, como he dicho, vine a este país y YouTube estaba empezando. En España la gente no sabía casi lo que era YouTube o ver videos, sobre todo los maquillajes de YouTube en España no existían. Entonces aquí habían bastante chicas, pues las que son ahora Carly Bible, Nicole Guerriero, esas eran de la época cuando yo empecé a ver YouTube. Y empecé viéndolas a ellas, aprendiendo, me acuerdo que me iba al baño y me maquillaba, me encantaba maquillarme porque sí, no tenía que salir ni nada, sino maquillarme porque me gustaba. Y pues así, con la práctica he ido cogiendo experiencia, aprendiendo de los demás, cometiendo errores, como todo el mundo. Así por eso te digo, si algo no te sale bien, tienes que dedicarle tiempo y práctica y con el tiempo vas a mejorar. Alex Pegueros, creo que no sé si lo estoy diciendo bien, me dice, hola bella, espero te encuentres muy bien, te mando un enorme saludo y muchas bendiciones. Mi pregunta es, ¿has pensado en cambiarte el tono de tu cabello? ¿Lo has teñido de otro color? Bueno, en el video de mi cabello, creo que se llama todo sobre mi cabello o algo así. Hablo y pongo fotos de cómo yo tenía el cabello antes. Siempre lo he tenido de mi color natural. Mi color natural es este, es un negro muy, 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 muy oscuro. Lo que pasa que lo he tenido, lo he tenido rojizo, lo he tenido negro rojizo, lo he tenido el hombre o las californianas, como le llamáis en España. Rubias y esto marrón. Lo he tenido marrón claro todo. Pero lo último que me he hecho es, pues, el negro azulado que siempre uso. ¿Por qué? Porque es lo más parecido a mi tono de cabello natural. Y porque pienso que así se daña menos el pelo. Porque no le estás poniendo productos para aclararlo. Entonces, así tengo que darle menos mantenimiento y se me estropea menos el pelo. Entonces, el negro azulado es mi favorito. Y pronto me lo voy a pintar y creo que lo voy a grabar para que lo podáis ver. Qué productos uso y todo eso. Bella, cuéntanos cómo conociste a tu esposo y cómo se conquistaron. Esa pregunta es muy buena para cuando haga el tag del esposo, que ya os he dicho que lo voy a hacer cuando llegue a 50.000 bellas, porque es la única manera que lo tengo para convencer. Tenemos una amiga en común, mi mejor amiga Saliris, que ya la conocéis, es también mejor amiga de él. Y yo la conocí a ella en la universidad y ella fue la que me lo presentó. Y bueno, congeniamos, encajamos muy bien y pues llevamos seis años casi, no, cinco años y tres de esos cinco casada. Ya os explicaré en detalle cuando haga el tag del marido. Irene Infinite dice, si te propusieran algún evento en España, ¿vendrías y organizarías una quedada con todos tus bellos y bellas? ¿Qué crees? ¿Qué voy a decir que no? Bueno, obviamente, obviamente me encantaría, es más, la próxima vez que vaya a España, que no sé cuándo va a ser, ya sea porque me inviten o porque no me inviten, pero la próxima vez que vaya a ir, voy a hacer una quedada, porque me encantaría poder conoceros en persona y saludaros. Me he encontrado dos de mis bellas en mi trabajo, en la tienda donde trabajo, y me encanta poder veros, es algo que me alegra muchísimo, así que obviamente sí que lo haría, si me invitan a España, pues ya sabéis que nos vamos a ver. A España o a México o a Colombia, donde sea, donde sea que yo pueda ir y pueda hacer una quedada, la haré. Eva Rosalén, mi Tokaya, youtuber y Tokaya, me ha escrito y me dice, cuando vivías en España, ¿a qué te dedicabas? Bueno, me ha dejado un montón de preguntas. ¿A qué te dedicabas? ¿Por qué te fuiste a Miami? ¿Cómo conociste a tu chico? ¿Quieres ser mamá? ¿Tienes pensado volver a España? Bueno, cuando vivía en España, estaba estudiando, así que no estaba trabajando, estaba estudiando full time, estaba estudiando una carrera de turismo, y cuando me mudé a Miami, la cambié la carrera, y entonces fue cuando empecé la de fashion merchandising. Como ya os he dicho, me mudé a Miami por trabajo de mi padre, y aquí me enamoré de mi marido. Y si tengo pensado volver a España, pues mira, lamentablemente, cuando llevas casi la mitad de tu vida fuera de tu país, pasa algo muy extraño, y es que no te sientes completamente ni de allá ni de acá. Por ejemplo, yo no me siento que soy de Estados Unidos, pero tampoco me siento, cuando estoy en España, no me siento como que podría acoplarme a la forma de vida de ahí. Entonces es algo raro, porque no te sientes 100% en ninguno de los dos lados. Obviamente siempre me tira más la tierra, porque soy de ahí, pero no pienso que podría volver a vivir, porque todo mi desarrollo personal, como digamos, de adolescente a persona adulta, que es un cambio muy grande y es cuando más cambios experimentamos, me ha pasado fuera de España. No solamente he vivido en Miami, he vivido en Canadá también tres años, que por cierto, me gustaría decir, ahora me acuerdo, nunca tengo comentarios negativos, nunca. Pero una chica una vez me escribió y me dijo como que algo así como que era, no sé, criticando la forma de hablar que tenía porque mezclaba el español con el inglés, o porque mi acento, como que yo quería ir de fina, porque estaba hablando de la manera que hablaba, cuando hay unas youtubers que viven en Estados Unidos y no han cambiado el acento. Primero que todo, gracias a mis bellas que me defendéis siempre, porque antes de yo poder responder, ya había una de mis bellas respondiéndola. Me viene perfecta esa pregunta porque no puedes juzgar a alguien, sobre todo porque esa persona que me dijo eso, lo más seguro es que ya no ha salido de España a vivir en otro sitio, porque si hubiera salido, me entendería. Entonces no puedes juzgar a alguien si tú no has estado en los zapatos de esa persona. Segundo, como no me conoces, no sabes cuánto tiempo llevo aquí, no sabes qué he hecho con mi vida, a que no sabías que he vivido también tres años en Canadá, ya llevo como nueve años fuera de España viviendo. Es muy normal que cuando tú te rodeas de gente extranjera, gente que no habla como tú, aquí en Miami yo no me relaciono con ningún español, pues que se te pegue el acento de los demás. Hasta mi esposo habla español, pero es puertorriqueño, entonces es normal que tu acento se neutralice. También depende de la persona, por ejemplo, mi madre tiene un acento súper marcado de España y por mucho tiempo que viva aquí nunca se le va a neutralizar como a mí, por ejemplo, porque yo estoy hablando de inglés y estoy hablando con latinos todo el día. Entonces, solamente quiero que sepáis que esa tontería de que si hablamos así o hablo así porque quiero ser fina o whatever, también quería hablar de, hace tiempo que quería hablaros de esas cosas porque en la tienda donde yo trabajo yo tengo muchos customers que son turistas y veo un montón de personalidades. No sé, eso de trabajar para el público me está ayudando muchísimo a entender la psicología de la gente para, porque, ay, complico. Por ejemplo, hay unos clientes que son unos cielos y otros los clientes que tú vas a ayudarle con la mejor intención del mundo y mira que aquí el customer service es súper bueno en Estados Unidos. Hay veces que uno va con toda la intención del mundo a ayudar y te contestan para atrás y te contestan súper feo y súper, súper, súper mal. Entonces, los otros días me pasó una cosa con una clienta y entonces me quedé pensando cómo hay gente en el mundo que es infeliz con su vida y tiene que proyectarle esa infelicidad a otras personas porque es la única manera que ellos se van a sentir bien. Entonces, estaba dándole vueltas a la cabeza y estaba pensando, si eres una persona que suele hacer eso, no lo hagas porque la única que te está haciendo daño eres tú. Y segundo, si eres una persona que recibe ese veneno, como yo le digo, de otra persona, sabes que no te lo tomes personal, ni le contestes mal, ni seas como ella. ¿Por qué? Porque en verdad uno debería sentir pena porque tú tienes que estar muy mal por dentro para tratar a una persona de fuera de mala manera, ¿entiendes? Cuando tú reflejas, cuando tú tratas malas personas, estás reflejando lo que llevas en el interior. Es igual que la gente que hace bullying, la gente que abusa, la gente que... La gente que tiene malos negativos es porque tiene esa aura dentro de ellos de negatividad y necesita impregnársela a alguien que es lo opuesto a ellos. Así que si, lamentablemente, te cruzas con una de esas personas, no dejes que ese veneno te llegue a ti, ¿me entiendes? Contéstales con la mejor sonrisa porque tú estás bien contigo misma y no tienes que ir escupiendo veneno a la gente para sentirte mejor, ¿ok? Es un consejo. ¿Cómo consigues tener esos dientes blancos y perfectos? ¿Cuánto mides? Lo de los dientes es la pregunta que más me preguntáis y ya os he dicho que... ¿Cómo consigo tener los dientes blancos? Ay, ahora mismo tenía un poco de pinta de labios. Pero bueno, primero, yo pienso que como soy morena se ven más blancos, número uno. Segundo, sí, no los tengo amarillos, pero porque me los cuido mucho, me lavo los dientes por la mañana y por la noche. Cuando bebo café me enjuago la boca porque mancha mucho, el café mancha muchísimo. No bebo vino tinto, no bebo Coca-Cola, que también lo mancha. La pasta de dientes que uso es esta de aquí, lo he dicho en todos mis videos. Y esta pasta tiene un poco de producto blanqueante y obviamente pues con el constante uso diario, pues imagino que los mantiene blancos. Pero nunca en la vida, nunca me he hecho ningún tratamiento blanqueador, jamás. Si me lo hubiera hecho, os lo diría, porque como os digo, todo lo que hago, os lo diría. Ah, y mido un metro sesenta y cuatro. Bueno, voy a ir a la última pregunta porque creo que he hablado mucho. Ja, 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 ahí está. Hola Eva, yo tengo una pregunta. ¿El momento más vergonzoso de tu vida? Bueno, pues os voy a enseñar, os voy a contar una anécdota. Y fue el momento más vergonzoso de mi vida y fue el momento, o uno de los momentos que más me he enseñado también. Os voy a explicar por qué. Porque yo tenía como catorce años, fue antes de irme a vivir a Canadá, y estábamos en clase de inglés y teníamos que hacer una obra de teatro. Entonces, yo me sabía todo mi papel, todo, a mí siempre me ha gustado el teatro y todo eso. Entonces, siempre pues no tenía problema de memorizar papeles y todo eso. Entonces, yo tenía todo mi papel, mi personaje aprendido. Y cuando estábamos por salir al escenario, estábamos en la de esa del pavo. Tú sabes que estás con las amigas, ja, 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 con los chicos, no sé qué, no sé cuántos. Y antes de salir al escenario, yo y mi amiga de clase vimos a un chico que nos gustaba sentado en primera fila. Entonces, me empezó a entrar los nervios, la tontería con la amiga. ¡Ay, no, no, no! Y entonces, empecé a decir, no, no me va a salir, no me va a salir, no me va a salir, no me va a salir. Se me va a olvidar todo, así con la tontería. Bueno, subí a ella, no sé qué, no sé cuántos, hace el, el, pues su personaje y me tocaba subir a mí. Que no me va a salir, que no me va a salir, que no me va a salir. Subí, ja, 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 con la pavera esa, con la tontería. Subí y yo, mira a mi amiga, empecé como así, como a reír. Me quedé en blanco. Salí corriendo del escenario, corriendo. O sea, corriendo del escenario, mi madre estaba abajo viendo. Salí corriendo del escenario, no, me quedé en blanco. O sea, me puse nerviosa con la tontería, no sé lo que fue, me quedé en blanco. Aunque a veces te sientas como insegura, es normal. Pero tienes que decirte a ti misma, me va a salir. Confía en ti porque te va a salir, porque estás preparada, porque has luchado por esto y te va a salir. Es todo trabajo de la mente. Algún día quiero hacer solamente un video para poder hablaros un poquito más sobre eso de mente positiva, que siempre os digo, de siempre pensar en cosas positivas para atraerlo, para pedirte al universo que se cumpla. No puedes dejar ni esto de negatividad en tu vida porque te va a afectar. Así que cualquier cosa que tengas que hacer hoy que te dé miedo, vas a poder hacerlo. Nunca digas que no lo puedes hacer. Vas a poder hacerlo. Y bueno, bellas, este ha sido el Q&A de hoy. Espero que os haya gustado, que nos hayamos podido conocer un poquito más. Voy a hacer un día de estos otro Facebook Live porque me encanta hacer Q&As en Live porque pienso que es rápido y puedo ir respondiendo a las preguntas que vayan surgiendo. Pero nada, os mando un beso gigante. Suscríbete, por cierto, si no lo has hecho, para que no te pierdas nada y seas parte de nuestra familia de bellos y bellas. Os mando un beso gigante. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Hola bellas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo el tercer first impression de este mes. Como visteis...